También no se padece desechable Tomó cada cosa del invento Y nunca se hizo no olvidarle Y creo que tenía traición Uno, dos, diez, cero, cien, dos, tres, y primero Pero hoy, con los traeros de tu suelo Sigo volviendo con el vida Ya lo siento ahora Can't I die, baby, you do Sigo volviendo con el vida Ya lo siento ahora Can't I die, baby, you do Sigo volviendo con el mundo En mi memoria Can't I die, baby, you, do Can't I die, baby, you do Siento que no llevo el destino, de ser asiento es verte yo, pero como celebes mi procesión, Siento que no llevo el destino, de ser asiento es verte yo, pero como celebes mi procesión, Siento que no llevo el destino, de ser asiento es verte yo, pero como celebes mi procesión, Siento que no llevo el destino, de ser asiento es verte yo, pero como celebes mi procesión, Siento que no llevo el destino, de ser asiento es verte yo, pero como celebes mi procesión, Siento que no llevo el destino, de ser asiento, de ser asiento, de ser asiento, de ser asiento, Siento que no llevo el destino, de ser asiento, de ser asiento, de ser asiento, de ser asiento, de ser asiento,